¿Qué tal? Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Hoy vamos a hablar del tema económico, que sin duda alguna despierta mucho interés, especialmente en el contexto internacional. Vemos preocupación de inflación en las economías desarrolladas, algo que hace mucho tiempo no era un tema de discusión. Por supuesto, también la inflación afecta de otra forma a los países como el nuestro. Y también, obviamente, estamos viendo incrementos en el precio del petróleo y sus derivados, que también son temas de discusión. Y también comentaremos un poco cómo ven nuestros expertos, a quienes ya presentaré, el panorama general para el año que viene. Así que, sin más preámbulos, presento a nuestros invitados. Hoy nos acompaña Pablo de León. Él es economista y director de la firma de inteligencia CAVI. Y también nos acompaña Paul Boteo. Él es el director general de la Fundación Libertad y Desarrollo. También está a cargo y dirige el área económica de la Fundación. Así que, ambos, bienvenidos y gracias por aceptar la invitación. Empiezo con el invitado. Empiezo contigo, Paulo. Preguntarás tus primeras impresiones. Básicamente, lo que uno ve en los debates públicos es que la inflación aumentó. Esto, obviamente, tiene que ver los paquetes de rescate que llevaron a cabo los gobiernos, las masivas inyecciones de dinero. Pero lo que yo veo en los debates, y quiero hacerles la pregunta a ambos, es que algunos expertos dicen, miren, sí, hay inflación, pero esto es un fenómeno temporal. Mientras que otros dicen, no, 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 mucho cuidado. Parece que la inflación vino para quedarse. ¿Cómo lo ves tú, Paulo? Sí, buenas tardes y un gusto estar con ustedes. Buenas noches. Yo no estoy del lado del CAMP, del lado de los transitorios. Yo estoy del lado de los no transitorios. Por supuesto que transitorio es una palabra semántica que, si lo extendemos, algo transitorio es no para siempre. Por supuesto que yo no estoy diciendo que es para siempre que vaya a haber inflación. Pero transitorio en el tema económico es un tema de corto plazo. Estamos hablando 6, 12 meses. Y bajo esa definición, yo claramente estoy del lado de que esta inflación va a durar mucho más. Ya duró más de seis meses. Esta semana sale una inflación de 6, 2, muy por encima de lo que esperaba la gente. Sería el sexto mes, séptimo mes, por encima de 4,5, 5% en Estados Unidos. Entonces, yo estoy del lado de que no es transitorio porque creo que el engranaje, la inflación es un mecanismo que se activa. Es un engranaje que una vez empieza una rueda a moverse, empieza a mover otra. Es un engranaje puro motor. Y entonces la inflación ya ha movido las expectativas de los agentes a que va a haber más inflación en el futuro. Y recordemos que los bancos centrales descansan en administrar la expectativa de inflación en su herramienta de inflation targeting como principal forma de controlar la inflación. Entonces, hoy la expectativa de inflación para dentro de 12 meses está disparada. Uno, y esa es una inercia psicológica que va a tener que luchar los bancos centrales. Pero hay otra que ya se ha puesto a funcionar, que es el aumento de salarios que se espera, porque la gente con toda la razón dice de que ya no le alcanza. Y por lo tanto, ya vemos movimientos sindicales presionando por aumento de salario. Entonces, dos engranajes posteriores a la inyección de plata ya se han puesto a funcionar o a caminar, que es expectativas de inflación para arriba, futuras, y también aumento de salarios. Entonces, ambas van a hacer perpetuar este mecanismo de inflación, por lo menos en el año 22. Paul, la gente a veces no entiende estos términos económicos, pero sí sabe que la inflación es subida de precios. Y la gente sí sabe que cuando hay mucho dinero en circulación, pues va a inflación. Paul, digamos, ¿cuál es el origen de todo este debate sobre la inflación? ¿Fueron esas inyecciones de dinero que vimos durante la pandemia? Bueno, ese es también uno de los puntos de debate. Si aquí lo que estamos viendo es un shock de oferta, si al final lo que está evidenciando la inflación es que las empresas no están siendo capaces de producir lo suficiente porque tuvieron que cerrar durante la pandemia y eso afectó sus operaciones y que entonces eventualmente van a poder elevar su producción a los niveles que tenían prepandemia. Muchos lo ven simplemente como un shock de oferta provocado por los encierros que se tomaron o las medidas que se tomaron por parte de los gobiernos. Pero por otra parte, está aquellos que dicen, miren, es cierto, hubieron problemas de producción, es cierto que las cadenas de producción se vieron dañadas, pero es que la demanda de los consumidores creció muchísimo más de lo que se tenía en el 2019. Entonces, uno ve, por ejemplo, cómo se dispararon las ventas del retail en Estados Unidos por encima de lo que se tenía antes de la pandemia y eso lo que nos indica es que los estímulos fiscales y monetarios sí tuvieron efectos sobre lo que nosotros los economistas llamamos la demanda agregada. Y entonces, lo que tenemos hoy en día es que los consumidores quieren adquirir estos bienes, pero las empresas no son capaces de proveerlas la cantidad suficiente y el efecto se va para precios. Lo que mencionaba Pablo es muy preocupante, porque lo que estamos viendo es que efectivamente los inversores ya no le están creyendo a los bancos centrales. Prácticamente todos los bancos centrales o la mayoría de bancos centrales le dicen al público, miren, esto va a ser temporal, ustedes no se preocupen, todo está bajo control, pero las expectativas de los inversionistas parece que están poniendo en duda esa afirmación. Y algo que sorprendió fue que el FMI hace aproximadamente cuatro semanas le advierte a los bancos centrales del mundo que la inflación hay que tener cuidado con ella y que habría que tomar medidas. Y la pregunta a futuro es si eventualmente la inflación sale del control de los bancos centrales, es decir, por encima de la meta que ya en el caso de Estados Unidos, ese 6% de inflación, solo para que lo pongamos en contexto, es tres veces el objetivo que tiene el banco central. Nosotros en Guatemala estamos acostumbrados a una inflación de más o menos ese rango, 5 o 6%, pero en Estados Unidos es histórico, es la cifra más alta en 30 años. Y entonces sí es motivo de preocupación. Y la duda es, ¿van a tener los bancos centrales la posibilidad de luego contener esa inflación o van a perder la capacidad de controlar la política monetaria? Y ahí estaríamos en problemas. Ahora, quiero preguntarles un poco, yo sé, voy a lo básico, pero a la gente, obviamente, ¿cómo le afecta esto? O sea, Pablo decía, cuando la gente mira que los precios suben y los salarios no les alcanzan, empiezan a pedir aumentos salariales y eso activa una espiral, digamos, de subida de precios. Pero, ¿cómo les afecta? Porque estaba mirando yo los datos de Gallup en Estados Unidos y el 74% americanos dice que es el mejor momento para obtener un trabajo, pero al mismo tiempo dicen que son muy pesimistas sobre la economía. Es la cifra más alta de pesimismo desde el 2009, cuando estaban a media recesión. Entonces, como que choca un poco, ¿no? El desempleo está bajo, pero la inflación parece que causa descontentos. ¿Cómo le afecta la inflación a la gente y por qué vemos esta aparente paradoja, Pablo? Mira, para mí no es paradoja, porque yo creo que es un buen momento. O sea, hay una demanda laboral bastante alta, por lo que dice Paul, por un efecto rebote. Pero también la gente sabe de que la inflación viene a la vuelta de la esquina y por lo tanto me va a venir a comer mi poder adquisitivo. O sea, sí es compatible una visión, esta visión de dos cosas que me estás diciendo. Así que yo personalmente creo que agregaría también, estoy muy de acuerdo con Paul, de que no es un fenómeno solo inflacionario, monetario. También hay un tema de shock de oferta y shock de demanda que viene por el lado de la inyección de plata. Entonces, pero sí, o sea, no podemos negar que la inyección de plata ha sido monumental, monstruosa. O sea, un dato que es escalofriante, escalofriante de cada dos dólares que están dando vueltas ahorita en el mundo. Uno fue impreso este año y el otro fue impreso en los 108 años de historia de la Reserva Federal. O sea, la inyección de plata no fue que expandieron la cantidad de dinero circulando en 10, 15 por ciento. La duplicaron en nueve, diez meses. Entonces, realmente es una impresión de plata espectacular. Son 4.8 trillones de dólares que ha impreso la Reserva Federal, que es más o menos casi cinco veces el PIB de México, lo que han impreso de dinero. Entonces, pero tienes que sumarle el Banco Central Europeo, que ha impreso tres trillones. Tienes que sumarle el inglés, que ha impreso 1.5, el japonés, que... O sea, en total, los cinco bancos centrales más grandes del mundo han impreso 15 trillones de dólares. Aproximadamente el 20 por ciento del PIB mundial en impresión artificial de dinero para estimular la economía, que sí lo está estimulando, pero sabemos que es una riqueza ficticia, porque no viene producto de mayor inversión, mayor productividad, mayor... La productividad colapsó, por cierto. El dato de productividad del último trimestre en Estados Unidos se contrae 5 por ciento. La mayor caída en la productividad en 40 años en Estados Unidos. Entonces, es una riqueza artificial, lo sabemos nosotros. Paul, también seguramente es lo que nosotros aprendimos, que se llama la ilusión monetaria. Que empiezan a imprimir dinero y hay una creencia de que todo está bien y que el dinero llega, pero no es porque estamos trabajando más, no es porque hay productividad, no hay inversión, no hay proyectos, no hay innovación, sino que es por un fenómeno que es pasajero. Y eso ya pasó. La bonanza del dinero ya pasó. Ya compré la televisión, ya compré el carro, pero mañana qué? Y entonces la gente se preocupa, ok, mañana qué viene, me vienen presiones más altas. Entonces, esto es artificial. Siempre ha pasado así. No ha habido una historia que no. La evidencia detrás de una inyección irresponsable de dinero es milenaria y nunca ha funcionado. Siempre termina mal con inflación y una economía bastante peor de la que estaba antes. Ahora, Paul, mencionabas algo en tu última intervención que me llamó la atención. Decía si los bancos centrales van a ser capaces de hacer frente a la inflación. Bueno, entiendo que los bancos centrales tienen herramientas para intentar contrarrestar la inflación y lo más seguro es que una de ellas sea subir tipos de interés. Pero la pregunta que me hago yo es si empiezan a subir tipos de interés. Con los niveles de deuda que hay en el mundo, Paul, ¿eso es sostenible? Bueno, ese es de los peligros que está afrontando la economía o que va a afrontar la economía en los próximos 18 meses. Aquí lo que tenemos es que en los años 60 y 70 las inflaciones o las grandes inflaciones que se crearon trataron de contrarrestarse con precios topes, con medidas que simplemente atendían los los efectos, pero que no iban a la causa. La causa de la inflación, como lo dijo Milton Friedman, es evidentemente monetaria. Y esa lección la aprendieron los bancos en los años 80 y 90. Lo que sucede es que parece que hoy hemos olvidado esa lección y parece que los bancos centrales han tenido una especie de arrogancia en creer que pueden lanzar esas cantidades de dinero que ya explicaba Paulo y que luego van a tener la capacidad de retirar ese dinero sin mayores consecuencias para la economía. Y mucha de esa arrogancia tiene que ver con que en el 2008 o 2009 la Reserva Federal hizo también una política monetaria expansiva. Hay que decir que esa política monetaria expansiva que hizo en el 2008 o 2009 palidece ante las cifras de la política monetaria que está haciendo hoy en día. Pero en ese momento se decía que se iba a crear inflación y no se creó. Pero pasaron los años y pareciera que la economía de hecho retornó su curso normal y no se tuvieron efectos inflacionarios. Eso le dio la confianza a los bancos centrales para hacer lo que están haciendo hoy en día. La cuestión es que si quieren resolver posteriormente la inflación, lo que van a tener que hacer es un shock muy fuerte en la economía como la que se hizo a principios de los años 80 liderado por Paul Volcker y que obviamente tuvo efectos muy grandes en la economía sobre todo estadounidense y luego en el resto de países que tuvieron que aplicar la misma medida. Entonces ahorita podemos estar viviendo la bonanza de esa creación monetaria, pero en el futuro los bancos centrales van a tener que retirar el dinero, van a tener que subir las tasas de interés y ahí vamos a ver los efectos con un peligro, que es lo que mencionaba Paulo. Y es que los bancos centrales van a tener que sobre reaccionar para hacer creíble de nuevo la política monetaria. Y eso significa que los agentes en economía de senos anclen nuevamente sus expectativas de inflación a las metas de inflación de los bancos centrales. Y ese es el principal desafío que tienen. Y luego está el tema de que al mismo tiempo los gobiernos centrales se endeudaron fuertemente en esta pandemia también y al aumentar las tasas de interés se corre el riesgo de que se tenga un rebote en los gobiernos con el pago de la deuda. Entonces vamos a tener un default de deuda pública de algunos países, como los que se tuvieron en 2010-2009 con España, Portugal y otros países de la Unión Europea. Y ese es el riesgo que tenemos también. Incluso países de América Latina que pudieran quedar nuevamente en términos de default. Y por supuesto, habrán consumidores que también podrían caer o gente que compró sus casas, que hay un boom del inmobiliario en Estados Unidos que también podrían caer en default. Me va quedando muy poco tiempo y le quiero hacer la misma pregunta a los dos para aterrizarlo a lo local. En el caso guatemalteco estamos viendo también inflación en América Latina. Bueno, unos más que otros, Brasil y Argentina con problemas. Pero Guatemala no está en esa lógica, pero sí tiene inflación alta. No hay quejas en el precio de algunos bienes. Nosotros en este panorama que pintamos, Paulo, ¿somos receptores de inflación importada o digamos qué rol juegan nuestras pequeñas economías en esto? Somos importadores de esta inflación, no me cabe la menor duda. A través de todo lo que compramos y que nos conecta al mundo, desde la gasolina hasta el trigo, casi el 100% del pan que nos comemos viene de trigo de fuera de Guatemala. Y entonces, si el precio del trigo se disparó como se ha hecho, tenemos que pagar más por el pan. O sea, aquí no hay ninguna bala de plata que podamos sacar en Guatemala y quitarnos la inflación por decreto, como algún diputado quiso hacer un amparo contra los precios altos aquí con la Corte de Constitucionalidad. Eso no funciona así la cosa. Y entonces tenemos que asumir cosas. Hay algunas cositas que podemos hacer, pero en vez de decir qué hacer, les quiero decir qué no hacer. Lo que no tenemos que hacer es agravar esta crisis con medidas populistas como precios fijos, precios tope, que van a agravar la situación porque pueden generar desabastecimiento, problemas y mercados negros, que va a ser aún peor la situación. Así que, lamentablemente, es poco lo que podemos hacer porque es importado, pero por favor no caigamos en medidas que nunca han funcionado como precios topes o precios fijos. Paúl, tú la misma pregunta. Bueno, afortunadamente, cuando el resto del mundo estaba sufriendo hiperinflaciones y sobre todo en América Latina en los años 60 y 70, nosotros no tuvimos hiperinflaciones en el caso de Guatemala porque nuestro Banco Central ha sido bastante conservador históricamente. Y lo que uno esperaría acá es que esa medida, esa tradición del Banco Central de Guatemala se mantenga. De hecho, se rompió un poco esa tradición en el 2020 con el préstamo de 11.500 millones de quetzales que se le otorgaron al gobierno en el contexto de la pandemia. Pero lo que tiene que hacer el Banco Central en este momento, el Banco Central de Guatemala, es ser muy cauto, muy conservador y posiblemente le tocará que hacer cierta medida contracíclica en cuanto a la inflación. En ese sentido, aumentar tasas de interés o retirar parte de liquidez del mercado para tratar de contrarrestar esa inflación importada, de tal forma que suframos lo menos posible de forma local, que solo sea un efecto internacional, pero que nosotros aquí adentro no provoquemos más problemas. Y coincido con Pablo, y esto es sumamente importante. Tenemos que comprender que lo peor que podemos hacer es tratar de colocar precios máximos o de regular el mercado. Eso simplemente agravaría la situación porque también corremos el riesgo de olvidar los efectos de estas políticas intervencionistas en el mercado que fueron nefastas en los años 60 y 70, así que no deberíamos de repetir el mismo error en esta oportunidad. Pues sí, tiempos recios para la economía mundial y para nosotros, pues obviamente toca ajustarnos a esos asuntos. Así que muchísimas gracias, Paul y Paulo, por este interesante debate. Es momento de poner fin a este segmento y los esperamos la próxima semana.